La puesta en escena, alquimia y transmutación del director Arturo Morel, se estrenó como parte del programa de Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Alquimia y transmutación nace desde hace un tiempo que trabajo con mujeres recluidas a través del personaje de El Quijote y de Aldonza. Entonces lo que buscamos en alquimia y transmutación es analizar la influencia de Aldonza en mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Y la compañía está conformada por actrices profesionales, Laura Luz, Elizabeth Guindi y la sargenta Alejandra Álvarez y dos chicas que han estado internas en ser esos de diferentes partes de la república y una de ellas estuvo aquí en Guanajuato. Lo que estaba buscando justamente era actrices que tuvieran la pasión, la entrega y la capacidad de poder reinterpretar la historia. Porque justamente al mezclar esas energías, porque cada una tiene una historia diferente. Entonces logramos hacer una mezcla homogénea y al final la alquimia es así. La alquimia es esa confrontación de elementos para transformar algo en otra cosa. Fue una invitación directa de la directora de Marcela Díez a quien se agradezco profundamente de poder hacer una obra de teatro que reflejara esa experiencia de 15 años de conocer mujeres en las cárceles y que han cambiado a través del personaje de Aldonza. Escrita por él mismo, alquimia y transmutación suma muy diversas experiencias de vida con un objetivo común. La dignificación y empoderamiento del género femenino, sobre todo en las mujeres privadas de la libertad. Es un estreno y yo creo que las funciones que estamos haciendo aquí en Catacumbas y las que vamos a hacer en el Cerezo, Guanajuato, con todas las internas que están recluidas ahí, son experiencias que no solamente van a sanar a las personas que lo estamos haciendo, yo creo que el teatro sana, sino a las personas que nos puedan ver. Justamente queremos dar un mensaje de dignificación de la mujer y de quitar etiquetas a las personas privadas de la libertad, en este caso mujeres, que han estado recluidas. Más allá de solamente entretener, es generar luz a través del teatro y sanar, no solamente quien lo hacemos, sino quienes nos puedan ver también y compartir con nosotros. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González. Enviados, Notimex. ¡Juzgadas por ser bonitas! ¡Muertas por la Santa Inquisición! ¡Perseguidas y juzgadas por querer emanciparnos! ¡Muertas por la Santa Inquisición! 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 ¡